Vamos a escucharlo. Rubalcaba es verdaderamente de lo más dañino que ha pasado por la política española. Estuvo en educación e hizo un daño a la educación de este país que todavía no se ha repuesto. Se convirtió después en ministro portavoz y fue ministro portavoz de los gabinetes de Felipe González, inficcionados hasta las cejas en el terrorismo de Estado de los Gal y en la peor corrupción que ha conocido la historia de España. Y luego tuvimos el episodio del 11M, y luego el Faisán, y luego convertido en una especie de Yesov o de Beria de Rodríguez Zapatero. Y ese es el mejor candidato que tiene el Partido Socialista. Pues verdaderamente es para echarse a temblar. Realmente es para echarse a temblar, porque Rubalcaba es un personaje que en la política de cualquier democracia medianamente normal lo habrían expulsado a patadas a hacer.